Acabo de descubrir la vida, compré un caramel macchiato, yo no soy persona de cappuccinos Siempre me gusta pedir los frappuccinos, pero ahora como ya hace frío, como que empecé a experimentar con estos cafés calientes Y ninguno me había gustado lo suficiente, hasta que descubrí ahora, hace 5 minutos, la vida En café, en un tamaño alto, no, no es alto, es grande, oh, 20 Hola mundo, soy Carla, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo un video recomendándoles libros invernales Son solamente 6 libros que según yo, no todos ocurren en el invierno, pero como que puede que el invierno sea un elemento importante O puede que por alguna otra razón yo encuentro que son aptos para esta temporada El primer libro que les quiero recomendar es Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Saenz Este libro es uno de mis libros favoritos de toda la vida, lo leí el año pasado y me enamoré, me encantó Es básicamente de dos niños que se conocen y es de su amistad y de ellos creciendo Y es una historia de autodescubrimiento que a mí me encantó, preciosa Yo lloré al final del libro, pero por felicidad me cayeron literalmente lágrimas La lluvia como que juega un rol importante en estos libros porque gracias a esta como que suceden varias cosas Va, suceden varias cosas, así que en verdad se los recomiendo, si no lo han leído, léanlo Otro libro que les recomendaré es Sauri de Camila Valenzuela Este es un libro de una niña que se va a vivir al sur de Chile El sur de Chile es frío, mucho, mucho frío, temperaturas extremadamente bajas Así que todo lo que ocurre acá es con este frío Es básicamente de una familia, de cuatro hermanas que se van a vivir a la casa de su abuela en el sur Y de ellas descubriendo secretos de su familia, este es un libro de fantasía Que a mí en verdad me gustó mucho, me sorprendió bastante Esta es una autora chilena, a mí me gustó mucho, me gustó la historia, me gustó el mundo Me encantaron los secretos de las hermanas, la idea del libro en sí De los que está relacionado con los cuatro elementos En verdad se los recomiendo mucho si es que son chilenos y pueden conseguir este libro El siguiente libro que les voy a recomendar les va a romper el corazón en 535.824 pedazos Y no sé por qué tan específica Y ese es La Ladrona del libro de Markus Zusak Este libro es desgarradoramente triste, me voy a poner a llorar Es de 1931, teoría de Segunda Guerra Mundial en Alemania, nazis Es básicamente de esta niña que vive con sus papás adoptivos Y el amor que ella desarrolla, el amor hacia los libros Como ella roba un libro y que empieza a leer, como que descubre las maravillas de las palabras Y es del libro, ella su pasión por los libros Además obviamente trata y toca otros temas que en verdad son demasiado tristes Y pasan muchas cosas que les van a romper el corazón No quiero entrar en muchos detalles, siento que este es un libro que ustedes tienen que leer Sabiendo simplemente que es extremadamente triste y precioso Está muy lindamente escrito Y el final El final, aún no me recupero Aún no me recupero Otro libro que les vengo a recomendar es Between Shades of Grey O Entre Tonos Grises de Ruta Zepetis Este libro que leí recientemente, que de hecho mencioné en el wrap up del mes pasado Es también ficción histórica, Segunda Guerra Mundial 1941 Pero ahora Lituania La cosa es que Rusia quería anexar este país a su territorio Y para hacerlo deportan a muchas familias que viven en Lituania Y es esencialmente acerca de su trayectoria, hacia donde son llevados Todos los lugares por los que ellos pasan, donde los llevan los soldados rusos Las cosas que lo hacen hacer Su... no sé, es de su familia conociendo más gente Es muy triste, es una realidad desconocida Una realidad desgarradamente triste también Que siento que el mundo debería conocer Ahora, un libro no tan trágico que les vengo a recomendar A Nervly o El designio del ángel de Cynthia Esta es una trilogía y se convirtió en una de mis favoritas Porque es espectacular Básicamente, ángeles vienen a la tierra y tienen un propósito Y ellos descubren cuál es su propósito a través de un sueño Y es de esta niña y ella soñando su propósito Y nosotros vemos cuál, qué es lo que hace para lograr esto Que fue enviada a la tierra a hacer Y es extremadamente bueno No sé, no sé, yo he leído varios libros de Ángeles Y ninguno me había, no sé, ninguno me había hecho sentir Lo que este libro me hizo sentir Los personajes son geniales, yo lo amé a todos Hay un triángulo amoroso, es uno de los mejores triángulos amorosos Que he leído después de Infernal Devices O los orígenes de Cassandra Clare En verdad les recomiendo que le den este libro Porque está lleno de aventuras, está lleno de romances Está lleno de cosas que ellos tienen que lograr hacer Y el final es muy loco y la trilogía en general Es genial, así que en verdad leanlo Siento que no la suficiente cantidad de gente ha leído este libro O estos libros en general Y el primero está traducido en español y está en Chile Así que todos tienen que leerlo, no tienen excusa Y el último libro que les vengo a recomendar hoy Es Gone Girl o Perdida de Gillian Flynn Este libro más que nada es... Lo recomiendo para el invierno Porque es un libro muy loco, muy creepy Que les va a volar la mente Yo lo leí el año pasado, en invierno también si no me equivoco Y wow, este es como el perfecto libro que uno lee cuando está lloviendo Con trueno y rayos afuera, así como... Y porque... Como que le da más emoción al libro Yo nunca había leído un libro que me hiciera sentir De la manera que este libro me hizo sentir Gillian Flynn tiene un don Un don que en verdad puede que sea peligroso poseer Porque tiene el don de hacerme sentir miedo cuando estoy leyendo Mi corazón latía más rápidamente cuando sucedían ciertas cosas Y a mí me causaba... Mucho de ver en cuando leer este libro Como que quedé traumada después de hacerlo Yo cuando leí este libro no sabía mucho de él, así que voy a ser un poco bastante vaga Para que ustedes descubran todo a medida que vayan leyendo el libro Es básicamente de este matrimonio Y que las cosas no han ido muy bien por un largo tiempo ahora Y el día de su quinto aniversario la mujer desaparece Entonces el esposo busca a la mujer Llaman a la policía, acuden a la policía para que le ayuden a buscarla Porque parece que está desaparecida Está narrado en el punto de vista de ambos, de él y de ella Y léanlo porque está lleno de plot twists Y a muchas personas no les gusta el final Pero yo encontré que no podía terminar de una mejor manera Léanlo, ahora ya Y eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones Y si ustedes tienen alguna para mí Por favor no duden en dejarme saber abajo qué libros me recomiendan Porque igual estos ya los leí Y quiero leer otros libros para el invierno Y sí, muchas gracias por ver Nos vemos en el próximo video Adiós